Gracias al Señor, democracia, democracia al Señor. Democracia al Señor, democracia, democracia al Señor. Por las mañanas las aves cañan, las alabanzas a Cristo salvador. Y tú, hermano, por qué no cantas, las alabanzas a Cristo salvador. Democracia al Señor, democracia, democracia al Señor. Democracia al Señor, democracia, democracia al Señor. Y por las mañanas las aves cañan, las alabanzas a Cristo salvador. Y tú, hermano, por qué no cantas, las alabanzas a Cristo salvador. Democracia al Señor, democracia, democracia al Señor. Democracia al Señor, democracia, democracia al Señor. Amén. Amén.